Era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Allá ven la bataña, allá va lleno y son presas, allí en la batalla que no es tu mundo que se quiera Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Que cosas de la vida, ay oye bendito, que siempre es la muerte en la que muere los pueblos Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Ahora sí que sí, ahora sí que es verdad, ahora dime la caja, yo no pienso que no es tu vida Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, era una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan Era una fiesta de plena, era una fiesta de plena, era una fiesta pa' los pueblos que se la sigo no doblegan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!